¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No anuncia su partida Y como el dinero soy Donde yo quiero voy Sin una despedida Soy el agua de los ríos Recorriendo siempre está Todo lo que tengo es mío Y de los demás Soy un gaime en la mañana Un gato al anochecer Me he comido la manzana Del placer Soy un mentico Ante el diablo Y millonario ante Dios Abro poco cuando abro Sin pasar la voz Soy además mentiroso Soy marido, soy buen actor Y quisiera ser Y brilloso en el amor Soy como la brisa Que siempre de prisa no Anuncia su partida Y como el dinero soy Donde yo quiero voy Sin una despedida Sin una despedida Manos a su partida 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 Yo soy la brisa Que al pasar se va Aquella brisa Que no vuelve más Yo soy la brisa Que al pasar se va Aquella brisa Que no vuelve más No soy la brisa que al pasar se va Aquella brisa que no vuelve más No soy la brisa que al pasar se va Aquella brisa que no vuelve más No soy la brisa que al pasar se va Aquella brisa que no vuelve más Yo soy la brisa que al pasar se va Aquella brisa que no vuelve más Soy como la brisa que siempre del pisa No anuncia tu partida Y como el dinero soy Donde yo quiero voy Sin una despedida Soy